La semana pasada pidieron que entrara Mariano Sandoval a esta competencia. Fue su debut y casi despedida. Libró la eliminación casi de milagro. Todos lo vimos, todos nos quedamos fríos. Vamos a ver quién nos va a presentar hoy y cómo fueron sus ensayos. Ya sentía la salida aquí, aquí la sentía. Pero afortunadamente mi patito fue muy generoso y decidió ceder su lugar. Así es que continúo una semana más. No se me hace justo que uno de mis compañeros salga esta semana, entonces me auto elimino. Estoy prendidísimo. Vienen dos canciones que son un golazo, que disfruto nuevamente. Una de ellas, tuve la gran suerte de recibir la bendición. Así es, la bendición del mismísimo Claudio Yarto. Vino este día, venga la alegría, y eso me generó muchísima emoción. Estaba muy peleada esa canción, ¿eh? El Ricardo Cazares la quería, me llamó porque sabe que yo soy bien generoso, soy bien buena ondita. Sí, termino de ver Beverly Hills y este... a lo mejor veo Rosa Salvaje también, ¿pa' qué te miento? Uy, amigo, ¿será posible que me des tu canción? No, no es posible, Ricardo. Ya estamos en toda la preparación, prometo, desde ahorita. Ey, chavos, chavos, vamos a hacer el número más acuático de la historia. Ay, nos la vamos a rifar, papis. Hay sorpresas. Capitán, fue por culpa de ese estudo. Capitán, me dejó tirado en la cama. Vamos a pasar la bomba una semana más. Vamos a hacer algo súper divertido. Así es que esperen, este número va a ser un bombazo. Capitán, me dejó la bomba una semana más. Capitán, me dejó la bomba una semana más. Capitán, me dejó la bomba una semana más. Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije, oh my God, eso es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suertudo, desayuno con champaña Qué clase de mujeres se están aquí asoleando Como las que el doctor a mí me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Y se acuesta en la cama, me dijo estar cansada De que la pensillera, su marido era casada Se asomó por la escotilla, mientras ella se escondía Tremendo animalote, me quería ser papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue a encallar Contra un arrecife nos fuimos a embarrar Y todo por los celos de este c*** capitán Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán Me dejó tirado en la cama Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán Y yo que no sé nadar Vamos a los botes, niños y mujeres primero A buena hora me saqué el boleto Cuando todos empezaban a bajar hacia los botes Me acordé que no sabía nadar y regresé al camarote Agarré mis salvavidas, más no era el de la tele A dejar este barquito a nadar, eso sí duele Y a todos en las lanchas, claro bien agarrados Empezamos a flotar por este grandísimo oceano Llegamos a una isla, no lo podía creer Y no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una isla desierta Y después de enabragar Capitán De la montaña, supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Vamos a acabar Mariano Sandoval intentando recuperar un lugar de preferencia En esto que es Reyes de Playback Mariano, véngase para acá para las críticas Únanse por favor a nuestra conversación con el hashtag Semana de Reyes Y sea parte de este éxito Y bueno, Mariano, ándale Córrele, está saliendo el tinaco Mariano Mientras tanto, bueno, les recuerdo, ya lo saben Pueden ustedes votar de 0 a 5 coronas en TV Azteca en vivo Y hasta aquí Mariano, pásale por favor Y bueno, vamos a comenzar con las críticas Adelante, Curvy, por favor, en lo que él recupera el aliento Oye, no sé qué me da más risa Si el show que estuvo buenísimo O ahorita que él estaba tratando de salir del botecito Mariano, bien, bien Creo que sí te caló, creo que sí te dolió las calificaciones Y como te fue la vez pasada Porque hoy, hoy te entregaste Hoy hubo creatividad Hubo lip-sync todo el tiempo Hubo historia Estuvo divertido Lo sentí redondito Tu cuerpo de baile Felicidades, niños Porque desde temprano están ahí también Y también rápidamente felicitar a los camarógrafos Que ayer fue su día Y gracias a ellos Ustedes se ven increíbles en televisión Muy bien Ahora vamos con la crítica de Samia Adelante, Samia Mariano, me encantó el opening Me encantó Se ve que estás ideando las cosas que vas a presentar No es fácil Le apostaste a meter sketch Fue muy bien llevado Es muy difícil lo que tú hiciste Lograr que tú fueras contando solito toda la historia Sin necesidad de tantos props Sino solamente con lo que tú ibas platicando con tu físico Eso es súper difícil y te lo aprecio De verdad, muy bien Me hubiera gustado Que no te me... Es complicado Porque la verdad te aventaste un reto duro De llevar tú solo el peso de toda la historia Entonces es complicado cuando te vas al agua Cuando te van a meter al bote Cuando te van a cargar Hay algunos resbalones ahí de lip-sync Pero en general Siendo solamente de sketch Me gustó Ok, Capi Tú crítica Me quedo Mariano El intro Se aprecia el esfuerzo Pero la ejecución Creo que me quedó corta el intro Me hubiera gustado verte a ti En este trailer O sea, nada más pasaron un video viral Combinado con unos gráficos A lo mejor una voz en off Verte a ti batallando con la marea O sea, cualquier cosa hubiera estado mejor Que ese intro Que me quedó bastante corto Si no te hubieras puesto Creo que hubiera estado mejor La mitad de la rola fue espectacular Espectacular Tu baile noventero Buenísimo Tu actitud burbujeante Muy molesta Pero muy divertida O sea, lo digo molesta de broma Porque estuvo muy chistoso Lo que pasa es que La segunda mitad de la canción Fue un desmadre Ya no se veía tu lip-sync Ya se veía que estaban batallando Para cargarte Para meterte Para sacarte Ahí no se apreció tan bien tu lip-sync Y yo aconsejo Que si hay canciones con coros Tu equipo coree más Porque aquí el coro es Lo más importante Esta canción El capitán Eso no lo vi tanto en el coro Y es muy importante, Mariano Bueno, el pobre Mariano Está jadeando Por eso no le pasé el micrófono Estamos en tiempo Vamos a las coronas Directo Curby, ¿cuántas coronas? Cuatro coronas, Mariano Samia, ¿cuántas coronas? Tres coronas Ok, Capi, ¿cuántas coronas? Tres coronas también Ok, entonces, Mariano Tienes un total Claro que hay que esperar A ver qué dice el público Tienes diez coronas Pero confiamos en tu público, ¿no? Ah, claro Como siempre, bandita Ya saben, por favor Necesito su apoyo Siempre en estos concursos Me toca que los jueces Me den una arrastrada Pero afortunadamente Cuenta con la bandita Para que me apoye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!